Harley, Dami, esto se pegó, así es Manimas, a bailar Esto es Navidad, no quiero problema, soltaría todo lo que me tienen de más Y todo lo que te ha apurado del sistema, que cojan pa' acá, que tú estás que quema Esto es Navidad, no quiero problema, soltaría todo lo que me tienen de más Y todo lo que te ha apurado del sistema, que cojan pa' acá, que tú estás que quema Hoy sí me siento contento, mi hermano, he comenzado la Navidad temprano Sin chaleco, sin pistola en la mano, vamos a pasarla bien como hermano Hoy sí me siento contento, mi gente, a mi familia le llevo un presente Voy a pasarla bien con mi gente, y los problemas se los dejaré a mi jefe Esto es Navidad, no quiero problema, soltaría todo lo que me tienen de más Y todo lo que te ha apurado del sistema, que cojan pa' acá, que tú estás que quema Esto es Navidad, no quiero problema, soltaría todo lo que me tienen de más Y todo lo que te ha apurado del sistema, que cojan pa' acá, que tú estás que quema Hoy me siento libre de presión, vibra mi cuerpo y partita mi corazón Estoy pensando en un buen vacilón, con mi familia y mis amigos, qué emoción Hoy sí me siento contento, mi gente, a mi familia le llevo un presente Voy a pasarla bien con mi gente, y los problemas se los dejaré a mi jefe Esto es Navidad, no quiero problema, soltaría todo lo que me tienen de más Y todo lo que te ha apurado del sistema, que cojan pa' acá, que tú estás que quema Esto es Navidad, no quiero problema, soltaría todo lo que me tienen de más Y todo lo que te ha apurado del sistema, que cojan pa' acá, que tú estás que quema M-A-H-E-T Manny, dígale a Daniel que moje la tierra, que sigue seca Manny más contigo M-A-H-E-T Cojan pa' acá, arranquen pa' acá Cojan pa' acá, arranquen pa' acá Cojan pa' acá, arranquen pa' acá M syntax Tag��는 Sontaría todo lo que me tienen demás Y todo lo que está enpura del sistema Que cojan pa' acá que no es la que quema Esta navidad no quiero problema Sontaría todo lo que me tienen demás Y todo lo que está enpura del sistema Que cojan pa' acá que no es la que quema Cada un pibro gone a dance, tú quedé en el de malecón Y otro celebre, navidad es para gozar Cada un pibro gone a dance, tú quedé en el de malecón Hoy yo doy tu celebre, Navidad es para gozar, Navidad no quiero problema, soltaría todo lo que me tienen de más, y todo lo que te apura del sin tema, tengo la empacada que te está que quema. Cojan pa'ca, arranque pa'ca, cojan pa'ca, arranque pa'ca, cojan pa'ca, arranque pa'ca, es Navidad. ¡Gracias!